En la Semana Mayor, nuestro equipo de periodistas y reporteros se unen en cobertura total para cubrir las principales noticias, entrevistas, destinos turísticos, reportajes y actos religiosos en una cobertura histórica, cubriendo las incidencias en toda la costa norte y el Cibao, asumiendo el fiel compromiso de mantenerte informado. Sintoniza desde el jueves santo a las 12 de la tarde hasta el domingo de Resurrección por Telenor Canal 10 y todas nuestras redes sociales en tiempo real. Semana Santa Telenor 2023, formación e información para toda la nación.